A raíz de la pandemia originada por el coronavirus, los diferentes gobiernos e instituciones del mundo han tomado diferentes medidas para afrontar estos hechos. Muchas de ellas tuvieron que ver en el mundo del deporte. Por ejemplo, para empezar, ha sido suspendida la temporada de NBA por tiempo indefinido después que el pivot francés Rudy Gobert haya dado positivo en las pruebas de coronavirus. La suspensión se ha producido de manera repentina porque la noticia se conoció en el momento en que los jugadores de Oklahoma City y Utah ya estaban preparados para dar el salto inicial. El jefe médico de los Thunder, Donnie Strack, avisó a los árbitros de la noticia, aunque en ese momento ni los aficionados ni los periodistas sabían qué estaba ocurriendo. Se trata de la decisión más drástica, más visible y de mayor impacto hasta el momento en una cadena de cancelaciones de eventos públicos en el país ante la evidencia de que Estados Unidos se encamina hacia una expansión descontrolada del virus. El futsal también fue suspendido en varios países debido a que la portera Elham Sheiky, de 23 años e integrante de la selección de futsal femenina de Irán, se convirtió el miércoles en la primera deportista profesional que muere por coronavirus. A su vez, la Champions League y la Europa League han sido suspendidas por el coronavirus, con lo que ahora sí el deporte mundial queda sumido en un vacío permanente para el que no hay fechas de vuelta previstas. Por lo pronto, el Real Madrid no podrá jugar el partido de vuelta contra el Manchester City la próxima semana. Como tampoco lo hará el Barcelona ante el Napoli, este previsto a puerta cerrada. El Sevilla-Roma y el Inter-Getafe ya habían sido suspendidos ayer. Sin embargo, el coronavirus ha llegado también a la Fórmula 1, que ha golpeado en concreto al equipo McLaren. Un miembro de la escudería de Carlos Sainz y Lando Norris ha dado positivo, tras pasar varios días en cuarentena en el hotel. También había cuatro empleados aislados, pero ellos han dado negativo en los test. McLaren ha decidido ante esta noticia retirarse del Gran Premio de Australia. Con respecto al Real Madrid, a primera hora del jueves se encendieron las alarmas en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid. La confirmación de un caso positivo de coronavirus en el plantel de básquet obligó al club a activar rápidamente todos los protocolos de emergencia recomendados. Es que, después de presentar síntomas compatibles con la enfermedad, Troy Tompkins, a la pivot del plantel de básquet del merengue, fue sometido a distintas pruebas y se confirmó la presencia del virus. Al conocerse el positivo, todos los jugadores y empleados del club tuvieron que abandonar de emergencia a Valdebebas y deberán permanecer en cuarentena durante 14 días. El jugador comparte equipo con los argentinos Facundo Campazo y Nicolás La Provítola, junto también con Gabriel Dec. Aunque el coronavirus fue en el equipo de básquet, en la ciudad deportiva todos comparten zonas comunes, por lo que el plantel de fútbol que se encontraba en el predio porque tenían entrenamiento a las 11 también deberá permanecer aislado. Tras confirmarse la información del caso positivo, se anunció la suspensión de la liga por al menos dos semanas, tiempo que le tomaría al equipo cumplir con la cuarentena. Juventus también fue otro de los equipos afectados, ya que emitieron un comunicado oficial que en él se puede leer, que el futbolista Daniel Rugani dio positivo por coronavirus y se encuentra actualmente asintomático. Juventus está actuando en estas horas con todas las medidas de aislamiento previstas por la ley, incluido el control de todos los que han tenido contacto con él. El fútbol argentino tampoco fue la excepción, ya que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que los partidos de fútbol argentino en la ciudad autónoma de Buenos Aires se jugarán sin espectadores debido al virus. Esta medida también se extenderá hacia la provincia de Buenos Aires al menos hasta el 31 de marzo.